¿Cómo andan? Bueno, a los que se están yendo al taller, les digo que se van a perder un regalo que traje para los que van a hacer las preguntas. Nada más. Que vuelvan a verlo allí, ¿no? Al exposición. No, traje tres regalos que son, para mí, una cosa muy importante. No lo van a encontrar en ningún lado, no se venden ni nada, sino que es algo personal que se lo voy a regalar a los que se animen. Después vamos a hacer preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos de preguntas. A esos que se animen a hacer la pregunta, yo les voy a hacer un regalito que, créanme, es algo que aprecio mucho y por eso lo traje. Y sé que son muchos emprendedores, así que espero que a los que se lo ganen les guste. Les voy a contar un poco qué hacemos en Atomic Lab, que es transformar a chicos en superhéroes. Arrancamos allá por 1995, donde llegan a ver a esa señora sonriendo. Esa no es mi vieja, sino que es la partera. Mi vieja sufría un cabezón que había nacido en 1995, que le rompía absolutamente todo lo que encontraba en la casa. Electrodomésticos, juguetes, cosas bastante caras que había en la casa, y las rompía todas. Por ahí iba con un destornillador, intentaba desarmarlo, no funcionaba, iba a la cocina, sacaba un cuchillo, lo calentaba en una hornalla y cortaba el plástico. Desastre, pibe. Pero era lo que me encantaba hacer desde chico, romper, desarmar y crear cosas, inventos que ayuden a tener una mejor calidad de vida. No empezaba con la plancha rompiéndola, desarmándola y haciendo un robot, ¿no? Eso, imposible. Pero fui desde muy chico a un taller de inventiva, iba todos los fines de semana, todos los sábados, con esta idea de desarmar productos y hacer inventos. Y fui creciendo, tanto en alto como en ancho, ¿no? Pero después, voy a hacer chistes malos, chicos. Y después fui ganando distintos premios del MIT, distintas organizaciones que dijeron, esto era lo que a mí me encanta hacer, entonces le seguí metiendo pilas a esto. De inventar, empecé a conocer un poco la situación que, a ver si puedo ir una para atrás. No, vamos para adelante. Entonces, de inventar y crear cosas, en un momento empezamos a hacer impresoras 3D. Seguramente hoy en día conocen lo que es la impresora 3D. ¿Alguno tiene una impresora 3D? Ah, bocha. Bueno, de los que tienen impresoras 3D seguramente saben cómo funcionan, saben cómo se empiezan a hacer, a imprimir, y uno puede tener objetos en un par de horas. Yo hace un par de años había querido empezar un emprendimiento de impresoras 3D, allá por 2012. Habíamos armado una impresora 3D, y la publicamos en internet. Y dijimos, bueno, vamos a intentar venderla. No vendimos ninguna. No vendimos ninguna impresora 3D. Pero lo loco fue que con esa impresora 3D que intentábamos vender, intentábamos publicar, conocimos a un montón de personas que necesitan una mano, necesitan un brazo. ¿Qué pasó? Lo conocimos a este chico, a Felipe. Felipe vive en Tres Algarrobos, más o menos por acá cerquita, y la mamá de Feli nos dice, che, vimos que están vendiendo las impresoras 3D, a nosotros no nos interesa comprar una, pero sí lo que nos interesaría es que le puedan hacer una mano a mi hijo. Y nosotros dijimos, bueno, dale, probamos. ¿Qué podemos intentar? ¿Qué podemos hacer? Le habíamos hecho una mano medio como de maniquí, después le fuimos agregando distintas piezas, y la fuimos modificando, al punto tal que habíamos creado en 2011 lo que consideramos una mano bastante funcional. Ahora, que lo diga Felipe, si es funcional o no. Me siento ok. Saludé. Esto lo hicimos en 2011, finales de 2011, más o menos. Y, gracias. Y lo loco es que hicimos esto, compartimos el video, lo publicamos en internet y se empezó a viralizar. Y un montón de personas le dijeron de un día al otro, che, yo también quiero una, yo también quiero una, yo también quiero una, quiero, 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 quiero. Y de la mano que hicimos de Felipe, que la hicimos 100% gratuita hoy en día, llevamos entregadas más de 2.500 prótesis en Argentina por nosotros, y más de cientos de miles de descargas en todo el país, en todo el planeta. Pero, para llegar a ese punto, tuvimos que pasar por distintos problemas. Y creo que lo mejor que cuando uno se sube acá arriba, no es contar lo bueno, sino contar los problemas, así ustedes aprenden de lo que nosotros hicimos mal. Allá arriba van a ver a un chico que le estábamos escaneando la mano. Bueno, en ese momento nuestra experiencia de usuario, digamosle, era escanear la mano, generar un modelo 3D. Ese modelo 3D, si bien llegan a ver en esa fotito, se parece bastante a una mano. O sea, tiene las dos, tiene los cinco dedos, o sea, está hecho con un material lindo, está bueno. El problema era que teníamos que hacer que los chicos viajen de cualquier parte del país hasta Buenos Aires, un escáner en ese momento salió a unos 15.000, 20.000 dólares, y poder hacer todo esto llevaba unos tres meses. Si bien la realidad que una prótesis hoy por ahí tarda unos seis meses en confeccionarse, en ser importada, en ensamblarse y hacer los últimos ajustes acá en Argentina con un ortopedista, está saliendo entre 10.000 a 15.000 dólares. Ya tenés un problema de tiempo, un problema de plata. Imagínense un chico que a sus seis años tiene una primer prótesis y van cambiando de zapatillas como cambian de prótesis. Entonces van creciendo, hay que hacer otra, hay que hacer otra, hay que hacer otra, termina siendo un montón de plata. Entonces este problema que nosotros teníamos, hoy lo estamos solucionando con impresión 3D. Y lo hacemos de forma gratuita y lo compartimos por todo internet. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Se acuerdan que les dije la foto que nos había mandado la mamá de Felipe? Y si no, digan que sí, así. Bien. Hacemos lo mismo hoy en día. Tomamos una foto del muñón sobre una hoja cuadriculada, generamos un diseño 3D y allá abajo van a ver una patita o un aguilucho. Después les voy a contar un poco más. Pero va todo en la misma onda. Generamos un diseño a partir de una foto de un muñón, la persona lo descarga, o sea, o un embajador lo descarga, e imprime la prótesis en 24 a 48 horas. Y lo que era un problema que tardaba mucho y era muy costoso, lo resolvíamos así, al toque. Pero no solamente era un tema de prótesis, un tema de entregar una mano a algo que sea funcional, sino era también hacer un cambio psicológico, un cambio en la vida de la persona, que se sienta superhéroe, que su mano no sea solamente una herramienta que le permita sujetar algo. Sino que ahí se nos ocurrió, y fuimos maquinando cada vez más, a los chicos le poníamos un lanzatazos. Y el lanzatazo que le poníamos iba a la escuela, y se ponía a hacer así, y le lanzaba un tazo a la profe. Pero vean ese cambio, ese cambio es lo que buscamos con la tecnología, ese cambio es lo que buscamos cuando transformamos a chicos en superhéroes. Lo que buscamos es que la herramienta, la prótesis, lo que nosotros entregamos, sea algo más que una herramienta para sujetar algo. Sea algo que te genere un cambio social tanto a vos como a tu entorno. Entonces fuimos haciéndolas de superhéroes, de Spiderman, Batman, Superman, Capitán América, los chicos se volverían y se vuelven locos. Es más, una vez entregamos prótesis de Hulk con Mark Ruffalo, el que hace de Hulk. Los chicos se asustaban cuando lo veían a él, pero decían, no te enojes, pero era una cosa increíble. Entonces, les voy a mostrar a Ramón, le entregamos una prótesis, y él en su prótesis tenía un spinner. Le dieron una mano, una prótesis de mano mecánica, y yo estoy feliz, estoy contento porque al fin, después de tanto esperar, al fin me la entregaron. A lo que a nosotros nos mueve mucho es lograr estos resultados, que los chicos cuando esperan mucho y dicen, che, no la voy a conseguir, nosotros llegábamos o llegamos a través de los voluntarios a donarles la prótesis. Y esto lo habíamos hecho hasta más o menos fines del 2015, 2016, bastante en Argentina. Y queríamos ir un poquito más lejos. Queríamos llegar a más personas, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo. Y teníamos una solución que lo único que había que hacer era tocar un botón y descargar un archivo. Pero necesitábamos a alguien que nos valide, no solamente local, sino de manera internacional. Y les quiero presentar a un amigo. Es donde un joven puede aprender skills en el estado de West Virginia, en los Estados Unidos, y ponerlos a trabajar aquí en Argentina. Entonces, Gino Tuberl, que es aquí hoy, ¿dónde está Gino? Por acá. Aquí. ¿Dónde está Gino? Me voy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. All right. Gino. So, Gino es un gran ejemplo. Y les voy a cortar el video. Pero esto, lo que dijo Obama, era como lo que nos dio el puntapié para no solamente estar entregando prótesis en Argentina, sino en todas partes del mundo. Lo más loco fue, les voy a contar una historia chiquita, pero en Brasil nos decían, che, vayan a imprimirle las piernas a Messi. Tipo, antes de llegar al punto del video. Fue un cambio absoluto el que nos dio el video Obama. Pero eso nos permitió llegar a más personas y que más personas crean que lo que nosotros veníamos haciendo gratuito era posta. Entonces, les voy a presentar a un par de amigos. El primero que les voy a presentar es Juan Pablo. Él perdió su codito, o sea, de su codito tiene un poquito más. Tiene unos 5 centímetros. Su muñón a partir de su codo. Perdió los dedos, perdió la mano, perdió la muñeca. Y, créanse o no, con una prótesis impresa en 3D, está tocando la trompeta. Y yo me emociono, y se los aclaro ahora, me emociono mucho con estas cosas. Turma, brisa. Vamos. 1, 2, 3. Se los dije, me emociono mucho. Y cosas que por ahí uno se pone a pensar, si te faltan las dos manos, ¿cómo firmas un documento? Algo que por ahí a nosotros nos parece algo de decir, che, bueno, firmo, 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 ta, 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 sale. Hay un montón de personas que necesitan dos testigos, o sea, dos personas que los acompañen para firmar un simple documento. Y lo bueno es que con una prótesis le estamos dando esa posibilidad a un montón de personas a que puedan firmar un documento. Argentina realiza nuevas tareas gracias a este diseño innovador. Uno de sus sueños era escribir. Hoy es un deseo cumplido. Y hasta acá habíamos logrado que un montón de personas tengan prótesis de lo que había nacido de una foto de un muñón sobre una hoja cuadriculada en 2011. Fue creciendo, fue mutando, fue cada vez más y más. Al punto de que los chicos me empezaban a mandar videos de las cosas locas que hacían. Uno andaba en bicicleta. ¿Y ahora? Otro saltaba la cuerda. Dale, cruzá las manos. Y lo mejor es que cada vez que nosotros las hacemos y las entregamos y están los padres y están presentes ahí, no es que necesitan estar dos, tres horas de práctica y necesitan, no. Si ellos se ponen, hacen un movimiento para arriba y para abajo y al toque las sacan. Al toque saben cómo funciona. Y si no, pregúntenle a Superman cuando acaricia a su padre. ¿Y así? ¿Así? Un puño, un puño. Un puño. Un puño ahí. Y estas son las cosas lindas que nos da la tecnología. Llegamos a un punto donde habíamos logrado llegar a muchas personas, habíamos ayudado mucho, pero si no teníamos una comunidad atrás, si no teníamos a los embajadores, no hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy en día. Hoy las comunidades se conforman de más de 44 países donde personas con una impresora 3D entran a la plataforma, descargan los archivos, si hay alguien cerca, les llega el pedido. Somos medio como un Tinder entre personas que lo necesitan e impresores 3D, ¿no? Entonces los juntamos, hacemos el match, pero es un match solidario, ¿no? Les dije que iba a ser chistes malos, chicos. Y de esa manera es que estamos haciendo que tengamos un impacto bastante grande sin estar destinando muchos recursos. Es un sitio web conectando gente. Después empezamos a hacer en escuelas, por ejemplo, donde los chicos aprenden. Y veo que hay muchos chicos acá en la audiencia. Díganme si no les gustaría estar estudiando tecnología para aprender a hacer una prótesis que ayude a un compañerito más que estar imprimiendo un engranaje. Les encantaría imprimir una prótesis. Eso lo hicimos y vimos cómo las notas de los chicos empezaban a aumentar. Hicimos lo mismo en el penal de Seiza y en el de Marcos Paz para reducir la tasa de reincidencia. Todo a partir del mismo proyecto, ¿no? Cómo empezó de una prótesis y se fue derivando hasta el punto en que... Y esto es el preludio de una historia que les voy a contar adelante. Pero Papá Noel me presta su traje de Navidad en diciembre, que hace un calor terrible. Y vamos a entregar prótesis a las casas de los chicos. ¿Qué le pediste a Papá Noel? Una mano. ¿Una mano le pediste? Ah, mira. Y en la parada del kiosco, ¿qué onda? Así se cierra. ¿Abajo? ¡Uy, adelante! ¿Y qué sigue? Vamos a poner este otro para acá. Ahora vamos a poner el bélgara. ¡Oh, oh, oh, oh! Va a encasar un poquito. ¿Qué te gusta acá? Está bien. Vamos, vamos, vamos. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. Mucho gusto. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Y estas son partes de las Navidades que vamos acá a casa. Y lo... Perdón, esta foto no iba. Ahí estamos. Y esto fue parte de lo que nos trajo a la historia de la Argentina. Tony, ¿cómo fue que recorrimos todo el país entregando prótesis? Está bien lo que hacíamos en las Navidades. Y fue lo que había nacido de una iniciativa propia. Dijimos, che, vamos a las casas a los chicos. Pero nos llevaban mensajes que decían, está lindo lo que hacen en Buenos Aires y alrededores, pero hasta mi casa no llegan. Claro, un chico que vivía por Jujuy, más o menos. Entonces dijimos, bueno, tenés razón. Y volviendo del último viaje de Navidad, dijimos, vamos a intentar llegar más lejos. Vamos a intentar ir a las casas de todos los chicos que nos hayan solicitado una prótesis en Argentina. Y nació la idea loca a partir de un tuit. Nosotros levantamos el capital medio de una forma distinta. Levantamos a partir de un tuit. Empezamos a solicitar y medio como pasar la gorra. Che, ¿de qué manera podemos llegar a las casas de las personas que nos solicitaron una prótesis? Me había imaginado un camión del Dakar saltando las dunas, con prótesis atrás. Una cosa bastante delinante, pero lo que fuimos logrando a partir del apoyo que tuvimos en las redes, fue recorrer todo el país, hacer 25.000 kilómetros, entregar más de 150 y pico de prótesis. Y lo mejor es que lo hicimos a partir de esto, que se llamó la manoneta, que era una camioneta que entregaba manos, un laboratorio móvil, la manoneta. Para llegar a construir la manoneta, le pusimos tres paneles solares en el techo. Hasta ese entonces no le habíamos dicho nada a Ford, que nos daba la camioneta, de que le iba a agujerear todo el techo de la camioneta. Y a partir de poner los tres paneles solares en el techo de la camioneta, pusimos una impresora 3D en la parte de atrás suspendida, la cual yendo a 100 kilómetros por hora en la ruta no sufría nada, entonces íbamos imprimiendo en la ruta cuando nos íbamos casa por casa. A partir de eso fuimos llegando a todas las casas y fuimos teniendo historias increíbles. Habían personas que le entregamos una prótesis a las 8 o 9 de la noche, como llegábamos a las 10 de la mañana, nos pasó en Santa Rosa de los Leales, que nos esperaban con fuegos artificiales, se prendió, fue un pastizal. Fue bastante caótico nuestro viaje, pero fuimos acá a una de las casas, de lo que había nacido a partir de un tuit, de lo que había nacido a partir de un diseño en una hoja de papel allá por el 2011. Fíjense que con muy poquitito podemos estar cambiando la vida de un montón de personas y haciéndolo de una manera bastante efectiva. Fuimos ahí en Córdoba, donde le entregamos a Brisa su prótesis, iba saludando arriba de la camioneta a todos los compañeros y uno de los chicos en la clase dice, profe, yo también quiero una mano de robot. Uno de sus compañeros. No era ya una prótesis, no era que le faltaba una, sino que era una mano de robot. Fíjense ahí la integración que nos da la tecnología. Y a Raúl fuimos en Entre Ríos y él perdió sus cuatro dedos en una algodonera y en la máquina, él pasó de trabajar en el campo a trabajar de relojero. Miren la historia de resiliencia que hay ahí. Miren cómo él pasó de no tener unas manos a trabajar con algo tan preciso como pueden ser los relojes. Después, como para que no se quede que todo esto que nos da la impresión 3D nos puede significar prótesis, sino que podemos hacer un montón de cosas. La impresión 3D nos permite ayudar a un montón de personas. Por ejemplo, en el caso de que alguien haya sufrido un ACV y la mano le quede cerrada, esto es una órtesis que le permite a los chicos volver a abrir la mano. Algo que por ahí veníamos haciendo con las prótesis, lo mutamos un poquito y ya estamos yendo a hacer órtesis. Y así nos vamos, medio como yendo a otros derivados de lo que era el proyecto original. Hicimos hace poquito también máscaras de COVID. Se donaron más de 36.000 máscaras cuando fue el tema de la pandemia. Hicimos distintas partes de estetoscopios, otoscopios, todos insumos de salud. Y siempre vean que lo que tenemos en común es que buscamos reducir los costos. Por ejemplo, un proyecto que también estamos haciendo es en Haití, los CLAMS, el ganchito que va en el cordón umbilical de los chicos cuando son recién nacidos. Por ejemplo, no existe, no está, es difícil de conseguirlo y eso significa el 5% de las muertes en ese país. Porque no tienen forma de hacerlo de una manera correcta. Lo cortan con una gilet, lo atan con un hilo dental y lo cierran. Y los chicos se mueren por anemias, infecciones, un montón de problemas. Con impresión 3D se puede solucionar esto en 15, 20 minutos. Imprimir un CLAMP no cuesta nada. ¿Y por qué está el aguilucho acá atrás? Se estarán preguntando hace rato. De la misma forma que se puede desarrollar este tipo de tecnologías, también podemos hacer productos y para animales. No, fíjense, fíjense un poquitito, que con 3, 4 impresiones ya estamos haciendo algo para mejorar la calidad de vida de una persona, mejorar la calidad de vida de un perro, por ahí no, por ahí no, Vean, esa reacción, ese sentimiento, imagínense si ustedes aplican esas mismas ganas en querer ayudar a un chico a que se transforme en superhéroe, en querer usar la tecnología para lograr un impacto social. Parto de eso y parte de lo que hacemos en mi equipo, en Atomic Lab, es buscar esas soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y era lo que hoy les quería contar. Espero que en estos 20 minutos se hayan divertido y saben que tengo algo más para ustedes, vamos a hacer preguntas. Así que por un lado les digo muchas gracias por escucharme en estos 20 minutos y vamos a las preguntas. Ahora, lo más importante. ¿Quién va a ser la primera pregunta? Acá tengo una. Para que te alcanzan el micrófono. Y lo que sí te vas a tener que someter a una contrapregunta mía. Esto es como los ocho escalones casi. Yo te quería preguntar, ¿es posible hacer las prótesis para todas las manos? Todas, absolutamente todas. ¿Tipos de amputaciones decís? O sea, hay veces que no son viables. Y no pueden recibir una. En el caso más médico. Ajá. En tu caso, de la prótesis, ¿se puede, o sea, el 100% de las personas que te las... te las piden? Sí. ¿A ese 100% podés cubrir? Bueno, yo tengo una contrapregunta. Tenés dos opciones. ¿Cómo se llamaba la camioneta con la que traemos prótesis? ¿La escaloneta o la manoneta? La manoneta. Bien, dale un libro. Les traje libros míos. Son cosas que aprecio mucho, por eso se las traje a los que se animan a preguntar. Con respecto al tema de la amputación, lo bueno es que tiene impresión 3D es que es versátil. Vos podés agarrar los archivos y modificarlos. Ahora hay que ver bien qué tipo de amputación tiene. Las personas a las cuales le entregamos estas, por ejemplo, perdieron los cinco dedos y tienen un muñón a partir de la muñeca. Entonces, hay casos que por ahí tienen una falange, dos falanges, o por ahí tienen un dedo menos. Es un poco más complejo en esos casos. No todos los casos son adaptables. Esto es medio modular, o sea, es si te faltan los cinco dedos, si tenés el pulgar, si te falta por atrás de la muñeca. Esos son los diseños que hoy entregamos. Pero se pueden descargar y se pueden modificar sin que nos avises a nosotros, lo podrías hacer. Si me decís a mí, yo no te puedo decir que sí, porque es una cuestión de salud. Pero si te animás, lo podés descargar, diseñar, rediseñar y hacerlo para alguien que lo necesite. Tengo un hermano muy emprendedor que también está muy metido en el tema de las impresiones. O sea, es impresionante. Yo admiro mucho la capacidad que tienen para emprender. Y tiene 14 años y vende chapitas para los perros, para los animales. O sea, y yo soy de apostar por un país más inclusivo en el sentido, más integrado. así que en algún momento me gustaría sugerirle el trabajo para... Sería genial. Somos del interior, así que... Nos pueden escribir en las redes sociales de última, en el Facebook Atomic Club. Así que, gracias. Un millón de gracias. A vos. Me quedan dos libros. No sé quién se va a animar a preguntar. ¿Allá hay una señora? Sí. Señorita... No, es que no veo, perdón, no veo bien de lejos. Yo apenas veo un cosito así rubio y digo, bueno, eso es la señora. ¿Qué tal? Buen día. Te quería consultar cómo se sostiene tu empresa porque entiendo que también se necesitan recursos para vivir y para montar todo esto. Y yo te hago la contrapregunta, rápida, sencilla. ¿A quién le entregamos la primera prótesis? ¿A Felipe o a Nicolás? A Felipe. Bien, dale un libro. ¡Bravo! ¿Cómo nos mantenemos en Atomic Lab? Porque claro, todo lo que hacemos es gratuito. Por ejemplo, hoy en día tanto con Ford como Microsoft son dos de las empresas que nos apoyan en todas las iniciativas y las investigaciones que hacemos. Medio como que agarramos de las empresas, lo transformamos en prótesis y lo entregamos. No tenemos un negocio con la gente. Nadie que quiera una prótesis nos la puede comprar. O sea, se entrega a 100% gratuito. Y por eso todo lo que hacemos es a través de sponsor empresas. Ahora, para los chicos que están recién empezando, lo mejor que les puedo decir es anótense en concursos, anótense en iniciativas. ¡Chumén! Esto que pasaba recién de Endeavor, el Hub, si suben información de concursos, no crean que al compartir la idea uno la puede llegar a perder, sino que lo mejor es intentar pichearla, compartirla, hacerla que llegue a más personas y de ahí intentar conseguir primer capital. Nosotros participamos en el concurso de History Channel hace 7, 8 años más o menos. Ganamos el primer lugar que fueron 60 mil dólares y lo invertimos todo en material, plástico, gente, recursos, papeles, legales, etcétera, para lo que hoy en día somos. Eso. Y, bueno. Ah, no, yo vivo de mi proyecto. O sea, y también, está bueno que hayas, lo salteó a todos, perdón, pero, yo, por ejemplo, a veces me invitan a dar charlas en otros lugares, eso nos pagan a los oradores, yo con un poquitito, yo vivo con 80 lucas al mes, no vivo con más de eso, o sea, intento de lo que hago con, por ejemplo, publicidades, si ven en Instagram chivos, eso lo hago, por ejemplo, para vivir, no es que lo hago para otra cosa, y a partir de eso, yo soy una persona bastante, que gasta poquito y nada, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí, yo no te miento, gracias, es que tenemos paneles solares, eso es todo muy eficiente, qué sé yo, este, y, y mucho de lo que trabajamos con empresas y eso, nosotros facturamos a través de Atomic Lab a las empresas, y eso después lo destinamos a pagar el sueldo a los chicos, a comprar los materiales, etcétera, yo cobro de otras cosas, no sé, cuando aparezco los ocho escalones y todas esas cosas, cobro de eso, pero vivo de eso, vivo bastante sencillo, por suerte. Bueno, a los saltiones les voy a dar el libro. Mirá, allá hay un chico, espero que, hay una persona ahí levantando las manos, que tiene la última pregunta, hacemos, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos para, ah, ah, bueno, tenemos un rato más, perdón, sí, a él, a él, hola Gino. ¿Cómo estás? Antes que nada, agradecerte por lo que haces y por compartirlo con nosotros. Bueno, tengo dos preguntas, la primera es, o sea, esto de que se globalizó, digamos, Atomic Labs, y que cada embajador de distintos países puede hacer con su impresora una prótesis, ¿ese financiamiento también se lo dan ustedes por ser parte de Atomic Labs o eso se lo financian por sus propios medios y lo hacen a modo de voluntario? Hay muchos que son voluntarios, el kilo de material está a unos 20, 25 dólares, con un kilo de material se hacen cuatro prótesis, y una impresora 3D de afuera está a unos 250, 300 dólares, una bastante buena. Generalmente, cuando uno compra una impresora, un kilo de material lo compra, no es que se compre uno, se compran 10 kilos de material de distintos colores para tener, y generalmente lo hacen de voluntariado porque son 300, 400 gramos que se gastan por ahí un poquito menos, para hacer un brazo, por ejemplo. Y eso lo bancan los embajadores mismos también porque después lo suben a sus redes sociales y es medio también una actividad como de, que a ellos les sirve para promocionarse, entonces, de alguna forma u otra siempre se busca. Ahora, si lo necesitan, nosotros a través de los medios que tenemos ayudamos a que se banque el material. Claro. Y mi segunda pregunta era también en base relacionada a esto, o sea, ¿cuál es el proyecto futuro? ¿A qué apuntan ustedes desde Atomic Labs, LAPS, tanto en Argentina como en el mundo? Atomic Lab. La S. No, sí, le tuve que haber puesto la S. Ah, sí, la S, perdón. No, lo que estamos apuntando hoy en día con Atomic es a juntar todos los proyectos de salud que tenemos, sumarles cosas de ingeniería, ciencias, matemáticas, hacer una impresora 3D solar como la hicimos en la camioneta y que utilice materiales reciclables como botellas para poder transformar todos esos insumos, meterlo, por así decirlo, en una caja negra, llevarlo a lugares donde se necesita y que las personas que necesitan una prótesis, cuestiones de salud, etcétera, puedan imprimirlo con los insumos que tienen local. Entonces, buscamos generar como una mini fábrica, digamosle, de elementos de emergencia que sea independiente de conexiones de luz, que sea una máquina que aguante, que sea una máquina que tenga insumos, botellas, es uno de los insumos que más se descartan, entonces poder transformar esas botellas en insumos para la impresora. Eso es una de las cosas que apuntamos a llevar todo esto a campos de refugiados, a comunidades que lo necesitan, muy de impacto social eso. Y después estamos desarrollando talleres y otras cosas, pero es más local en lo que hacemos, no va a tener tanto impacto, pero estamos apuntando a eso, a poder seguir desarrollando tecnología para la salud. Ahora, me toca a mí hacerte la repregunta. Y que soy sincero, no tengo idea de qué preguntarte. Bueno, vamos a improvisar algo. Este evento se llama TEDx Río de la Plata o se llama Endeavor? Opción B o opción A, ¿qué elegís? Endeavor. Listo, dale el libro. Muchas gracias, a vos. Ahora, y me queda para una más. Allá hay un... Bueno, y la próxima vez ustedes. Venga, me está chiflando. ¿Dónde estás? No sé, no sé si le dieron a alguien el micrófono. Sí, dale, dale, dale. Yo quería consultar, ya que hacen esto con impresoras 3D y todo, si ustedes no han intentado contactar o alguna marca de filamentos se ha intentado contactar con ustedes como para colaborar y poder como dar una asistencia a este proyecto que están llevando a cabo. Sí, es más, las marcas de filamentos tienen una... Hay una sección en atomiclab.org barra embajadores que tienen como una especie de 5 o 6 marcas que tienen códigos de descuento para embajadores. Entonces, a partir de los embajadores ven, chusmean ahí qué marcas están y les dan descuento. También a nosotros nos costaría un poco encontrarle la vuelta o de hacer sponsoreo o esas cosas. Por eso nos complica un poco porque el mercado es local o apuntamos afuera. Entonces, estamos todavía dubitativos si implementamos esto con empresas locales o de afuera. Pero tienen eso, los embajadores tienen ese descuento, ese beneficio de las marcas que quieren estar ahí presentes. Me queda un minuto 30, una más o si no, hacemos acá. O grítala porque si no, hasta que lleguen las chicas... Sí. ¿Dónde te ves en tres años? No tengo idea pero espero más flaco. Bajé 15 kilos en dos meses, chicos. Estoy re contento de eso. Una gloria para mí. Espero, sí, en unos 3, 4 años que la tecnología que hoy desarrollamos esté llegando a más personas. Estamos desarrollando prótesis con inteligencia artificial, por ejemplo. Pero es algo que, viste, está yendo de pasitos lento, lento, pero el objetivo de que una mano... Estas abren y cierran, no tienen independencia en los dedos, por ejemplo. Y lo que buscamos es que los deditos en un futuro, dependiendo de la acción que vos tengas enfrente, si tenés un mouse de tu mano, cuando generes una contracción en el músculo puede hacer o un clic o dos clic, o dependiendo de la acción que le configures. Ese es uno de los objetivos a futuro, ¿no? Buscamos tecnología. Y me quedan 30 segundos. El que levante y grita, vos que estás entusiasmado, grita. No. O sea, impresa en 3D, no. Por un tema de que la compresión que aguanta el material, o sea, tenés capas, 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 capas. Si vos comprimís el material, aguanta. Pero si vos lo torces es de la mina. Y si vos mezclás las dos funciones, tanto de abajo, capa, 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 con lo que raro, y después de los costados, si vos lo mezclás te queda con una prótesis con un volumen tan grande que para un chico de unos 4 o 5 años le tenés que poner la pierna de un adulto. Esos son las cuentas y los cálculos que hicimos nosotros. Entonces no nos daba ver a un pibe con una pierna así grandota porque no da. Y además tengan en cuenta que cualquier cosa que hagan de salud tienen que hacerlo con un médico. Entonces si una pierna de una persona se cae es más peligroso que una mano se rompa y se desarme y la puedas volver a armar. Todas las cosas que hagan de este estilo, háganlo, con médicos responsables. Gracias. Qué bueno, Gino. Muy bueno.